Este sábado no pudo ser pero el sueño continúa. El club deportivo Choleches cayó derrotado en el polideportivo Tocho ante el Escort, que mostró mayor pegada y sobre todo mayor acierto en momentos puntuales y trascendentales de la contienda. Así el esfuerzo del equipo dirigido por Ángel Orejón no obtuvo recompensa y tanto el equipo como la afición, que llenó las gradas de la instalación chilechana, tendrán que esperar para celebrar el ascenso de categoría. Porque si bien este sábado el club deportivo desperdició la primera y más rápida opción de ascender, aún queda un billete en liza y para conquistarlo las rojillas tendrán que ganar dos partidos en casa. El pasado sábado la cita se puso cuesta arriba para los locales con un tempranero gol del Escort. Con todo el chileche se insistió y anotó el empate por medio de Virginia a escasos segundos de finalizar el primer acto. Un gol de los llamados psicológicos, aunque el tanto psicológico por antonomasia llegaría en la segunda mitad. Antes el Escort se volvió a golpear por dos veces. Laya y Elena superaban a Ana y habría una renta de dos goles con 13 minutos por disputarse. Las tuechas no solo no se rindieron sino que se situaron un solo gol tras el tanto de Andrea. Las esperanzas de remontada renacían tanto en la grada como en la pista, pero nada más sacar de centro, Laya se inventó una obra de arte desde su propio campo. Ese 2-4 afectó y mucho a las de Ángel Orejón, que lo siguieron intentando aunque con más corazón que cabeza. Además ante el paso de los minutos el técnico apostó por el 5-4 y el escorte les penalizó con dos goles más sentenciando el choque y abortando la opción de hacer historia este 20 de mayo. Con todo la historia sigue esperando puesto que aún queda en disputa un billete para la primera división de fútbol sala femenino. Para ello el chileche tendrá que ganar dos partidos más y ambos ante su público.